Lo que os estaba diciendo, vamos a empezar por el Players Tour 1, ¿vale? En el Players Tour 1 hemos visto, estos son los datos de los mazos jugados en el Players Tour 1. En total hubo un total de 195 jugadores, ¿vale? De los cuales un 40,5% jugaron Temu Reclamation. Es decir, 79 personas de 195, casi la mitad del torneo jugó Temu Reclamation. Un 15% jugó Jun Sacrifice, con 30 personas. Band Ramp, 17 personas, un 8%. Sultai Ramp, un 14%. Entre los dos mazos Ramp, más o menos un 15%. Y no llegaron a convertir tan bien, como se esperaba que hicieran, ¿vale? Se parecía que había, parecía muy, o sea, parecía muy probable que los mazos de Ramp fueran a dominar el meta. Casi tanto como que lo fuera a dominar Temu Reclamation. Pero al final, ¿qué pasa? Que Temu Reclamation se ha proclamado, digamos, vencedor, ¿no? De esta apuesta por el mejor Tier 1 en el nuevo formato después de los Vans. Azorius Control, uno de los mejores mazos antes de los Vans. Que de repente, solamente 12 personas lo jugaron, de 195. Luego, creo que tengo los datos, ¿vale? Y luego veremos la mala conversión a día 2. O sea, el mal resultado que hicieron los mazos de Sultai Ramp y de Azorius Control. De cara a pasar al día 2, ¿vale? Luego le echaremos un vistazo. Monored Agro, una de las cosas que más me preguntaba la gente. Oye, Monored va a tener un mazo jugable, Monored va a ser buena. 11 personas, un 5% del metagame. Es más o menos sobre la media. Luego veremos el porcentaje de conversión al día 2, ¿vale? Más o menos ha estado sobre la media. Esper Control con 4 representantes. Grul Agro con 4 representantes. Igual que Mardunites. Y después con 3 representantes. Monogreen Monsters. Rakdos Sacrifice. Temur Aventuras. 2 personas que jugaron Boros Ciclos. Dimit Control. Y Simit Mutate. Y 5 personas que están en la categoría otros. En plan, mazos que no se cuentan, digamos, ¿no? Entre estos mazos se podría hablar a lo mejor de una 4 Color Ramp. Si no me equivoco es una de las que vamos a ver más adelante. Mazos que digamos que están un poquito fuera de metagame o que no se ven tanto en el metagame, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente dato que tenemos que ver? El siguiente dato que tenemos que ver es el metagame que hubo en el día 2, ¿vale? El metagame que hubo en el día 2, Winrotan y Stani se la espera. Pues probablemente si hubo alguna estaría en el Other Decks. Sería una persona jugando solamente el deck. Entonces, en el día 2, de los 79 jugadores de Temu Reclamation, un 45% del metagame del día 2 eran... O sea, había más porcentaje de Temu Reclamation en el día 2 que en el día 1. De un 40 y medio a un 45. Más de la mitad de la gente que jugaba Temu Reclamation hizo día 2. Para que os hagáis una idea. Un 56 casi por ciento de gente que jugaba Temu Reclamation hizo día 2. Fijaros, por ejemplo, Jun Sacrifice, 30 jugadores pasaron 17, también más de un 50%. Band Ramp, de 17 jugadores, 12 hicieron día 2. O sea, un 70 y medio por ciento de conversión al día 2 las Band Ramp. O sea, espectacular el resultado de las Band Ramp en el día 1, la verdad. Y luego, de repente, Sultai Ramp de 14-7. La mitad, exactamente, de gente. Pero fijaros en esto. Monogrid Monster, ¿vale? Un mazo que cualquiera hubiera pensado que nadie lo iba a jugar en un Player's Tour. 100% de conversión al día 2. O sea, había tres tíos, tres titanes, hay tres campeones jugando Monogrid Monster. Y hicieron día 2 los tres. Espectacular. Conversiones que cambiaron de mazo. No, conversión me refiero a que llegaron al día 2. ¿Vale? O sea, imagínate, del 100% de personas jugando ese mazo, un 55,7% hicieron día 2. ¿Vale? O sea, la conversión se refiere a cuánta gente de la que lo jugaba el día 1 pasó al día 2. Eh, Monogrid Monster, 100% de conversión. Eh, Esper Control, un 66. Grul Agro, con un 50. Azorius Control, un 8,3%. O sea, de 12 personas jugando Azorius Control, solo uno llegó al día 2. Solo uno de 12. Espectacular, ¿eh? Uno que, un mazo que hace dos semanas era de los mejores mazos del formato. De hace dos semanas cuando se hicieron los baneos. O sea, espectacular este cambio, ¿eh? Mardu Knights, que solo pasó a una persona de 4, pero bueno, es un 25%. Temur Aventuras, que lo jugaban tres personas y uno de ellos pasó al día 2. Boros Ciclos, eh, solo lo jugaron dos personas y uno de ellos pasó. Y, ojo a esto, uno de los cinco Odder, el Four Color Ramp, que luego veremos el mazo, ¿vale? Eh, ¿vas a jugar Esper Control hoy? Pues no lo sé, no creo, ¿eh? No creo, Cefians. Tengo pensados varios mazos divertidos para jugar luego. Ahora, ahora luego os enseño. Pero os adelanto que uno es un tribal de toque mortales otra vez, pero mejorado. Eh, Ramp de cuatro colores, que es una mezcla entre Sultai Ramp y Vant Ramp, pero con Jorion. O sea, imaginaros, es como si los Power Rangers de repente hacen el Megazor. Coge el tío y dice, vale, tengo la Vant Ramp, tengo la Sultai Ramp y tengo Jorion. ¿Y si los cruzo todos en un mismo mazo? Y básicamente eso es lo que hizo, ¿vale? Y tiene un mazo de ochenta cartas con cuatro colores. O sea, me parece espectacular, la verdad. Y el tío con sus dos cojones al día dos, ¿vale? Entonces, eh, después de ver el metagame de gente que llegó al día dos, vamos a ver ahora el, eh, top ocho, ¿vale? Del día, del, del Players Tour, eh, uno, ¿vale? El Megazor sería de cinco colores. Bueno, perdonadme, perdonadme. ¿Queréis dejar de intentar banearos con la exclamación suerte, por favor? Total, en el top ocho del Players Tour 1 tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, seis Temu Reclamation. O sea, de los cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco que hemos visto que pasaron al día dos, seis hicieron top ocho. ¡Qué barbaridad! De los seis que hicieron top ocho, tres en semifinales y dos en la final. O sea, qué barbaridad la dominancia de este mazo en el meta. ¿Cuáles son los dos mazos que se colaron en el, en el top ocho? Luis Samuel del Tour, ¿vale? Que es un jugador bastante pro, eh, con Band Ramp, que llegó a semifinales, donde perdió contra Temu Reclamation, y, eh, Sinosuke, iba a decir Sinosuke, Sinosuke Hayashi, con Band Ramp también, que perdió 2-0 contra Temu Reclamation. Estos tienen que ser, eh, estas dos Band Reclamation tienen que ser que se estuvieron esquivando a las, a las Temu Reclamation durante casi todo el torneo. Y llegaron aquí, y la primera, bueno, no, este se cargó una, eh, este se llegó a cargar una. Os iba a decir, digo, la primera que te cruzas, eh, seguramente, eh, del Tour iba más preparado contra Temu Reclamation, porque veis, gana 2-1, palma 2-1, o sea, como que equilibraría un poquito más el, el emparejamiento seguramente. ¿La representación española cómo quedó? Pues sé que estuvo Chobi, eh, Chobi estuvo a una partida de acerto pocho, pero no estoy seguro de, de en cuál de los dos fue, no estoy seguro, creo que en el 1. Eh, War, que luego te daré los sobres, ostras, que estoy haciendo esto, o sea, ahora cuando termine te daré los sobres. En fin, eh, y la final, que fue Mirror de Temu Reclamation, ¿vale? Donde ganó Elias Wadsfeld, ahora veremos su, tanto su lista como la de la Band Ramp, que son las, War, es el nuevo José, que son las que, las que llegaron un poco más lejos siendo diferentes, ¿vale? Porque no os voy a enseñar 6 Temu Reclamation para ver el top 8, ¿vale? Os voy a enseñar una, que fue la que ganó, y una Band Ramp. Luego, eh, pasamos al, al Players Tour 2, ¿vale? Al Players Tour 2, que lo tengo aquí. No, me he equivocado, aquí, perdón. 71 personas, 71 personas de un total de, a ver, dejadme un segundo que lo mire, de un total de 119 jugadores, no, de un total de 242 jugadores, perdón, de un total de 242 jugadores, 71, es decir, el 30% casi, jugaba Temu Reclamation. Y después, fijaros el desplome, eh, fijaros el desplome, de un 30% de Temu Reclamation a un 12% ya la Sultai Ramp. O sea, fijaros la, la diferencia del mazo más jugado al segundo mazo más jugado, eh. El tercero está un poquito más equiparado con el segundo, Jun Sacrifice con 25, el otro con 29, Band Ramp con 20, eh, Monorred Agro con 14, luego Azorius Control con Jorion, que la separan del Azorius Control sin Jorion, ¿vale? En total suman 13, entre las dos. Monogreen Monsters, que en este caso hubo 8 personas, no 3. Eh, luego veremos que hubo menos gente que hizo día 2 con la Monogreen Monsters que en el otro. Yo soy mod. Eh, Jun Sacrifice con Geganta, ¿vale? Separan, eh, separan la Jun Sacrifice con Geganta de la Jun Sacrifice normal. Luego veremos que la Jun Sacrifice con Geganta hizo bastante buen resultado, hubo uno que llegó a top 8, de hecho. Grul Agro, Band Ramp, Boros Ciclos con Lurrus. Y, eh, ahora veréis que hay otra versión, ¿vale? Que es, eh, Marduciclos, o como yo la he bautizado, la Marducicleta, que ahora, que ahora os enseñaré. O sea, acordáis de mi vídeo de la Boros Cicleta, ¿no? Pues, eh, ahora viene la Marducicleta, que es uno de los mazos que quiero jugar hoy con vosotros. Eh, Simic Monsters con 3 personas jugando. Maldola, eh, Sky Control, tal, Black Green Aventuras. O sea, una Golgaria Aventuras, tío. ¿Cuánto hace que no se veía una Golgaria Aventuras? Es que no sé ni el tiempo. Y, eh, luego por aquí tenemos el resto, ¿vale? Los que solo jugaba una persona, eh, el mazo. Entre los cuales está, pues, Temur Reclamation con Keruga. Está, eh, Sultai Sacrifice. Sultai Sacrifice, o sea, ¿alguien había oído hablar de Sultai Sacrifice? Qué cosa más rara, ¿no? Sultai Sacrifice. Eh, Sultai Ramp, Simic Ramp, eh, Rank 2 Knights, Rank 2 Agro, Mardu Sacrifice, Mardu Knights con Lurrus. Mardu Cycling con Cirda, que esta es la que os quiero enseñar. Esta es la que yo he dicho que se llama la Marducicleta. O la Marducirdeta, la podríamos llamar. Marducirdeta. Eh, que es que os vais a quedar locos. Porque es que no es un mazo de ciclos. Es un mazo de ciclos que lleva, eh, el agora demonios. Y que lleva pantanos. No lleva llanuras ni montañas. O sea, os vais a quedar locos. Mola muchísimo, tío. For Color Control, que también os la voy a enseñar ahora después. Eh, que también tiene bastante... O sea, básicamente la For Color Control es una Super Friends. Es básicamente una Super Friends. La Dimir de 103 cartas no está. La Dimir de 103 cartas no... No tiene representación en el Pro Tour. No entiendo por qué, la verdad. O sea, no termino de entender muy bien el por qué. Pero no he tenido mucha representación en el Pro Tour. Entonces, eh... ¿Qué pasó el día 2? ¿Qué pasó el día 2? ¿Qué hubo? No sé por qué. En los datos del día 2 no hicieron el cálculo de cuánta gente con el mazo pasó al día 2. ¿Vale? Igual que antes hemos visto la conversión. Se ve que los coverage los hace gente diferente. Y es el que hizo el coverage de este día. Dijo, ah, yo paso de las conversiones. Paso. Entonces, un 38% del día 2, 46, eran Temu Reclamation. ¿Cuántas hemos dicho que se jugaron en total? En total se jugaron 71 Temu Reclamation. Y pasaron 46. O sea, más de la mitad de las Temu Reclamation pasaron al día 2. Jules Sacrifice que pasó con 15. Band Ram que pasó con 13. Sultai Ram con 12. Ractos Sacrifice con 8. 7 Mono Red. 7 Azorius Control. 4 Mono Green Monsters. Pero, bueno, vale. Vale, gracias por fastidiarme el vídeo. Un detalle por vuestra parte. En fin. Mono Red, Agro Acerius Control. Mono Green Monsters. Que llegaron 4. Creo que la jugaban 8 personas, me parece. La Mono Green Monsters. Pues 4 de ellos llegaron al día 2. Dos mazos de aventuras. Llegaron. La Marduciclos o la Marducirdeta llegó al día 2. Ahora, también os digo que en el día 1 hizo 7-2. Llegó al día 2. Y en el día 2 hizo un 0-6 como un campeón. O sea, pero como un campeón, ¿eh? ¿Por qué no Nuras cuando haces algo explicativo? Porque no está puesto. Si os fijáis no ha salido en la pantalla el Stream Loots. Pero las cartas se pueden seguir usando. Eso no lo puedo impedir. Bueno, el caso. Y la 4-Color Control que también llegó al día 2, ¿vale? También una Borosciclos y una Mardu Knights. Y también una Rakdos Knights. Entonces, visto esto, vamos a ver el top 8 del Players Tour 2. Que, como vemos, tiene 1, 2, 3 y 4 RUG Reclamations. Azul, verde, rojas Reclamations. Una June Sacrifice y dos June Sacrifice. Creo que una de estas dos June Sacrifice, esta de aquí concretamente, la que llegó a la semifinal, es la de Giganta, ¿vale? Estoy bastante convencido de que es la de Giganta. Una Rakdos Sacrifice, que parece que vuelven a estar bastante fuertes. La Rakdos Sacrifice hicieron bastante buenas cifras. Y una Sultai Ramp, ¿vale? Una Sultai Ramp, que, bueno, llegó al top 8, parece que bastante bien, pero que ahí se quedó. No consiguió ganarle ninguna partida a la azul, verde, roja Reclamations. En semifinales, la azul, verde, roja Reclamations le ganó a la June Sacrifice, la de Giganta. La otra azul, verde, roja Reclamations, perdió contra De Praz, contra Gianni Manuel De Praz, que este chaval es MPL, o sea, que se conoce que sabe jugar. Y en la final, Mirror, de azul, verde, roja Reclamations, que consiguió ganar el jugador japonés, ¿vale? Ahora veremos también su lista y veremos algunas de las Sacrifice y todo esto. Vale, entonces, visto todo esto, visto todo esto, visto todo esto, vuelvo a repetir, visto todo esto, a ver que esconda esto, os traigo al Magic Arena, ¿vale? Si es que le da la gana de cargar, ahí está. Y aquí tengo preparadas las barajas que os quiero enseñar de este repaso al metagame, ¿vale? Vamos a empezar por las que me quiero quitar de encima rápido, que son las que llevan la palabra que me habéis prohibido decir. Y empezamos con la del ganador del primer Players Tour, ¿vale? Esta azul, verde, roja Reclamations, esta azul, verde, roja Reclamations, vamos a hacer un poquito así para que se vea entera. A ver si lo consigo, ahí está. O sea, que básicamente se podría decir que es una versión súper estándar, lo que pasa es que lleva dos Negar de base, los dos Negar de base a mí me han sorprendido un poquito, no los he visto tanto. Y lleva cuatro copias de la Edergast de base, ¿vale? Que supongo que son muy buenas contra el Mirror, muy buenas contra el Mirror. Porque te quitas de en medio las propias Reclamations, te quitas de en medio los Euros, puedes tirar al top o al bot una explosión que te estén tirando a la cara. O sea, está bastante, bastante bien. Por eso supongo que ganaría bastantes Mirrors. Quita ya el chat. No, me mola que esté el chat. En esta pantalla me mola que esté el chat. Eso. Básicamente se le ve que venía bastante preparado contra el Mirror, ¿vale? Luego en el banquillo vemos que lleva más Negates, lleva algo más de defensa contra los mazos más agresivos, lleva los Borrowers. Lleva un Asi Oxidator, que a mí esto me ha dejado flipado. Pero bueno. Chemisters en el banquillo, Nightpacks en el banquillo y comenzar el plan maestro. Que comenzar el plan maestro lo estoy viendo cada vez más, ¿vale? Una de las listas que me llamaron la atención de este arquetipo fue la de Stancifka, que llevaba dos, de hecho, de banquillo. Ahora es que es bastante bueno, sobre todo para el Mirror, ¿no? Para ganar partidas en el Mirror. En fin. No vamos a verlas todas, ¿vale? Las barajas de este arquetipo. Vamos a ver simplemente esta y la que ganó el Players Tour 2. La que ganó el Players Tour... Players Tour 2. Players Tour 2. Players Tour 2. Es que con lo fácil que era Pro Tour, tío, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? Vale. Como veis es bastante similar, solo que no lleva los 4 Elder Ghast, lleva solamente uno. Lleva los 2 Negate y lleva los 3 Scorching, ¿vale? Estas serían las 3 copias del Elder Ghast que se cambian por los 3 Scorching. En este caso no lleva Optar, lleva un Flame Sweep por ahí Random, lleva 2 Neutralizar que no llevaba la otra versión, lleva menos Shard Typhoons. La versión de Zivka, de hecho, creo que llevaba solo 2 Shard Typhoons, que es bastante raro, porque normalmente se suelen llevar 4, esta ya bastante raro que lleva 3. Pero bueno, para hacerle sitio a los Neutralizar y demás, pues hay que quitar cosas al final. Y en el banquillo lleva un Wild, otro Elder Ghast, no quiere llevar hasta las 4 copias, lo cual se me hace raro. Un Brace and Borrower que lleva de base y otro que lo lleva de banquillo. Bonecrusher Giant, junto con los Night Packs, ¿veis? Este sí que lleva 2 Comments de Endgame. Y lleva el cuarto Shard Typhoon que se ha quitado de base, lo lleva de banquillo. Ningún vínculo vital, no se suelen llevar vínculos vitales en este tipo de barajas. Vale, ¿qué más? Pues yo creo que seguimos con Band Ramp, ¿vale? Con Band Ramp. Band Ramp que, ya os digo, ha hecho un resultado bastante decente, quizá no tan bueno como se podía esperar de un mazo como este, pero bastante decente. Y muy poco que decir sobre este deck. Sinceramente, lo que me sorprende de esta lista es que lleve los 2 Wilds de base, pero teniendo en cuenta cómo está difestado el meta con las azul-verde-rojas Reclamations, es que es impresionante. O sea, la carta es muy buena en ese emparejamiento. Entonces, 3 Addergast, 2 Wilds de base, y el resto pues bastante estándar, ¿vale? Quizá el Brazen Borrower también choca un poquito, ¿no? Verlo así de base. Pero bueno, una copia de Tamillo, 4 Nisas, 3 Elspeth, de banquillo, 4 Glass Caskets, 3 Betos, 2 Borrowers, 3 Disputas, un Dream Trawler, y 2 Intervenciones de Elliot, que también se están viendo muchísimo porque son buenas contra 2 o 3 de los mazos más jugados, ¿no? Entonces también bastante bueno el banquillo. La verdad es que muy buena la lista de... ¿Quién era el que jugaba a esta lista? Del Tour, ¿no? Creo que era del Tour el que jugaba a esta lista. Bastante decente. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos la Jun Sacrificios con Giganta, ¿vale? Que quedó tercera en el Players Tour 2, que es la típica Jun Sacrificios, ¿vale? Con los 3 Corvol, que hay mucha gente que los Corvol se los pasa al banquillo y tal, con los 3 Corvol directamente de base y con Giganta, porque no te cuesta nada llevarla, porque no es un mazo que suele llevar dobles costes, así que no pierdes nada por llevarla, y tienes la opción de tener ahí un 5-5, que te puedes bajar a la mesa cuando te compliquen un poco tu plan normal, ¿no? De banquillo, pues Descarte, Beta Plains Walkers, Scorching Dragonfire, Cinder Vines contra las azul-verde-rojas Reclamations, que son bastantes buenos, Clozis contra los Cementerios y una copia extra de Overgrown Tom, que entiendo que es para cuando mete muchas cartas negras, mejorarse un poquito la base de mana, porque al principio no necesitas tanto el negro de inicio, pero luego sí que lo necesitas con todo esto. Así que supongo que lo hace... No, directamente es que lleva 16 cartas, o sea, esto... ¡Ah, no! Es que esto lo he pasado yo. Vale, 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 vale. Me acaba de explotar la cabeza, o sea, la he pasado yo. Al mover las tierras de un sitio a otro, la he pasado yo al banquillo. Ya decía yo, digo, me parece muy loco lo que estoy viendo aquí, ¿no? Creo que lo hace por esto, pero no tiene mucho sentido. Claro, como que se la he metido yo y le he dejado ahí el... El este... Yo me reía de Giganta, ya he llegado más lejos que la mayoría de Companions. Hombre, es un buen Companion, ¿eh? Para empezar es un 5-5x5, cosa que está bien, y además lo tienes ahí gratis para cuando estás un poco que no sabes qué hacer en la partida y tal, o cuando te rompen tu plan inicial de sacrificios y eso. Imagínate que te meten mucho hate contra el cementerio y no consigues usarlo. Pues tiras de Giganta, ¿vale? La bajas como un 5-5. Me parecía muy crack tierras en el banquillo. Pues no sería la primera vez, Diego. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? De hecho hay muchas barajas... Bueno, Red sobre todo lo solía hacer, que tenían tierras en el banquillo para cuando metían cartas como... Como el Frenzy, cartas de costes más altos. En la primera partida vas muy a saco. Define mucha gente. ¿Mucha gente lo de llevar tierras en el banquillo? Joder, pues yo sí que lo he visto mucho. Cuando tienes un mazo muy agresivo, pero de banquillo tienes cartas más caras, las llevas de banquillo. Y las pones cuando necesitas más tierras. Y eso sí que lo he llegado a ver bastante. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Sultai Ramp, ¿vale? Que es muy parecida a Band Ramp. Solo que cambia, pues en vez de los shaders, tenemos los Extinction Event. Mira, este lleva los dos builds también de base. ¡Lol! ¡Ostras! Pues no me lo esperaba, ¿eh? Que hubiese tanta gente utilizando los builds. Claro, a lo mejor por eso precisamente estaban tan arriba. Hace mucho tiempo que no se ve. Sí, eso es verdad. Eso es verdad que hace tiempo que no se ve. Lo de los builds de base a mí me sorprendía. Pero a lo mejor precisamente por eso están tan arriba estas dos listas de ramp. Porque los llevan de base. Porque tuvieron bastante buena... Bastante buen winrate contra las barajas de Reclamation precisamente por llevarlos de base. Es bastante probable. Una copia de Atris. Un poquito corto se me hace llevar uno solo, pero la verdad es que la carta es espectacularmente buena. Cuatro casualties of war. Bajas de la negra, ¿no? La bautizamos aquí cuando se me fue la olla y la lengua. Nada, el banquillo lleno de removal porque como vas tan preparado de base contra las barajas midrange y controleras, pues llevas un montón de removal de banquillo. Y cuatro, cuatro, cuatro zone distortion. O sea, en plan, en plan, a mí con tu deck de control o de Reclamation no me ganas. Si llevo a seis manas, te clavo esto y te dejo sin mano y sin cementerio. O sea, qué locura, tío. Cuatro copias, ¿eh? Cuatro copias, se dice pronto. Se dice pronto, tío. Cuatro copias del South Distortion. Vale, y nos quedaría por ver la Rakdos Sacrifice, ¿vale? La Rakdos Sacrifice, que entiendo que será bastante stock, lleva aquí dos tierras que dan verde porque juega dos copias de Fiend Artisan, ¿vale? Entonces, es mana rojo, pero es mana rojo que también te puede dar verde, por tanto, no te penaliza tanto este doble coste negro. Así que está bastante bien pensado en la base de mana. Cartas extrañas, a lo mejor, dentro de esta versión. Pues el lazo Teb River me choca un poquito. Solo una copia del Dreadhawk Butcher. Pero teniendo en cuenta que te los puedes buscar con el Fiend Artisan y que, por ejemplo, en el Mirror, el lazo Teb River mete dos bichos para que cuando la Priest del oponente te haga sacrificar, tener ahí dos bichos inútiles que puedes sacrificar, o incluso para sacrificártelos tú mismo, en plan, solo tengo la Priest y solo tengo un bicho y el Fiend Artisan. No puedo sacrificar dos con la Priest. Pues sacrifico el otro que tengo con el Fiend Artisan, me busco el lazo Teb, tengo dos bichos, sacrifico los dos bichos con la Priest, ¿no? Serían jugadas bastante interesantes que se pueda hacer. El resto bastante stock, o sea, el resto bastante versión estándar, una sola copia del Call of the Dead Dweller. A mí esta carta me gusta mucho, yo creo que llevaría más copias, la verdad, me gusta demasiado. Y luego el banquillo es un poquito extraño, porque lleva el escarabajo de los contadores. Claro, esto es lo que te aporta el poder buscar con el Fiend Artisan en el mazo, que te puedes meter cartas, como por ejemplo el Blade Beetle, y buscártelo justo en el emparejamiento en el que te hace falta. O te puedes meter, seguramente llevará algún bicho más interesante. No, pues la verdad es que no. Lleva los Regisaurios, que son bastante tochos de banquillo, pero este solo lo hace cuando casteas la aventura. Así que el único bicho que viene desde el banquillo para hacer daño con el Fiend Artisan es el Blade Beetle. El resto, pues, removal, descarte, peta artefactos, que también le viene bien al mazo, y una sola copia de Act of Treason. Bueno, la verdad es que es interesante la versión, a mí me ha llamado bastante la atención, por eso quería enseñárosla también. Y venga la gente a banearse. ¿Estáis más colgados? Vale, y ahora vienen los mazos que me molan a mí, ¿vale? Los que me han llamado la atención dentro de estos dos torneos. La Monogrid Monsters, la 4 Color Ramp, y la Marducicleta. Y pensaba que me había traído también la 4 Color Control, pero se ve que no me la he traído. Pero bueno, en resumidas cuentas, era una baraja de Planeswalkers. O sea, llevaba bastantes Planeswalkers, Teferis, Narsets, etc. y un montón de control de mesa. Entonces, vamos a empezar con el que menos hype, ¿vale? Que es la 4 Color Ramp. La 4 Color Ramp, como os he dicho, cojo Band Ramp, cojo Sultai Ramp, le meto Jorion, y así puedo llevar 80 cartas, y las cruzo las dos en un mazo, ¿vale? O sea, lleva las mejores cartas que tienen en común ambas, y luego las mejores cartas de cada una. Por ejemplo, el Elspeth Conker's Death de la Band, el Extinction Event de la Sultai, el Mythos of Nethroi de la Sultai, el Oath of Kaya es algo que no podía llevar ninguna de las dos, y ahora puedes llevar gracias a hacer esta combinación, y también lleva una copia de Wilt de base, curiosamente. La verdad es que empiezo a sospechar de que esta carta es muy buena, si la vemos en tantos mazos que han tenido éxito. La verdad es que este mazo, como mínimo, es curioso. O sea, como mínimo, tiene que llamaros la atención, seguro. En el banquillo, pues más Evergast, Headless Act, 4 Legion Send, contra las barajas de Sacrifice, ya les entiendo. Otro Will, 3 Dobins Beto, 2 Oath of Kaya extra, y 2 Casualties of War, que no lleva de base, curiosamente, y que lleva en el banquillo. Hoy me han jugado una de Placewalkers con Kajira de Companions. Sería Esper seguramente en Viem. A mí me la han jugado varias veces. Si era Esper, es un mazo que se ve bastante. Vamos ahora con la Green Monsters, o la Mono Green Stompy, que se suele conocer, ¿vale? No entiendo por qué lo de Monsters, en vez de Mono Green Stompy. Pero básicamente es la Mono Green que siempre estamos viendo, con 2 copias de Wild World Preserver, 4 Growth Chamber, que hacía tiempo que no se veían los Growth Chamber, vuelven otra vez en estas Mono Green, 4 Barha y Troll. En este caso, los bichos más tochos, que son los Yorvos, los Gem Racers, y las Questing Beast. Y luego lleva 2, 4, 7 copias de Vivian. 2 de las de jugar con Flash, 2 de las de poner Token 3-3 y jugar bichos desde el top, y 3 de las que ponen contadores, dan a rollar y luchan. O sea, 7 Vivians, eh. Cuidado, ojo, cuidado el mazo, eh. 7 Vivians, qué locurote. En el banquillo, 3 Soul Guide Lanters, contra las bajas de cementerio, sobre todo contra Boros, ciclos y sacrifice. 4 Ram Through, para destrozar bichos y destrozar caras, también ya de paso. 2 Thrashing Blondon, contra la azul verde roja Reclamation. 3 Oak Game Adversary, que sinceramente, no sé contra qué se mete este bicho. O sea, no sé contra qué es bueno este bicho, pero cada día lo veo más. O sea, las Mono Green llevan muchísimo este bicho. Y es en plan, tampoco es que los otros mazos lleven muchos bichos verdes, ¿no? Como para que este bicho sea tan bueno. Eh, no termino de entender... Quiero decir, no me parece malo, no me parece un bicho malo, me parece interesante, porque cuando hace daño robas carta. Pero la reducción de coste va a ser muy raro, que la apliques. Entonces, no termino de entender... Sí, Green Permanent. Eh, pero qué Green Permanent... Que... Ah, bueno, vale, sí, contra el encantamiento, claro, contra la Reclamation. Sí, si el otro juega Reclamation, lo bajas por dos, y si no te lo matas, robas cartas. Bueno, puede que sea por eso, puede que sea por eso. Sí, puede que tengáis razón. Y tres copias de Ceratops, que, ¿qué vamos a decir de nuestro dios Ceratops? Que tantas alegrías nos ha dado aquí en el canal. Qué bicho más bueno, tío. En fin, este mazo también me ha molado mucho. Y ahora, sin duda, el mazo que más me ha explotado la cabeza, el día del especial, el día del especial, cuando terminé el 12 horas, me fui a la cama y evidentemente no podía dormir, porque entre el Monster y la adrenalina de estar jugando con vosotros, y que me petó la cabeza a las 3 de la mañana, empecé a reírme como un loco, no podía dormir, y me puse a ver un rato, y vi justamente una ronda que estaba jugando una Boros Ciclos normal, contra la Marducicleta, Marducirdeta. Y me explotó la cabeza. O sea, y me explotó la cabeza. O sea, es que es completamente loca esta versión del mazo, ¿vale? Para empezar, no llevas montañas y no llevas llanuras, solo llevas las tierras dobles, ¿vale? Y la, bueno, y el Trioma, para darte rojo y blanco. Y llevas dos pantanos básicos. Pero sabéis, pero sabéis que es lo más tocho que le vi hacer en la ronda que le estuve viendo jugar? El Memory Leak. Porque el tío empezó, claro, era un mirror de ciclos, ¿vale? Y los otros empezó, y los otros empezaron, voy a, voy a ciclar, voy a ciclar, voy a ciclar, voy a ciclar, voy a ciclar. Más o menos estaban los dos en el mismo rollo, ¿vale? Y, y, y entonces el de la Boros Ciclos normal, cuando ya llegan a un punto en el que están los dos más o menos estancados, dice, pago tres y me traigo Lurrus, te toca. Y el otro hace, pago tres, te miro a la mano, te descarto el Lurrus. Y lo dejo completamente fuera. O sea, lo dejo sin gas completamente. Entonces, claro, el llevar el mana negro para poder pagar el Memory Leak es un espectáculo. Pero es que encima, lo más loco de esta versión es que lleva Finn Dartisan, que gana más uno más uno por cada criatura en tu cementerio. Y es que todas tus criaturas las vas a ciclar. Entonces este bicho va a ser tochísimo. Y luego lleva el Splendor Mare, que no lo puedes jugar porque cuando llevas Lurrus, pero aquí sí, que cicla por dos, y le pone un contador de lifelink a una criatura. Entonces cuando esto es un 8-8, un 9-9, y le pones un contador de lifelink, esto es una auténtica bestia. Contra cualquier mazo agresivo, o contra incluso el Mirror de ciclos. O sea, es que es una auténtica locura. Y bueno, y también tienes la opción de sacrificarte cualquier bicho que tengas en la mesa, por ejemplo, un token del Valiant Rescuer, y traerte un zorro, o traerte un Stinger, o traerte uno de estos si necesitas ganar vidas. Bastante chulo, la verdad. Y le puedes dar prisa, claro, le puedes dar prisa con el Cráter, cosa que también está muy muy bien. Aparte, más cartas que no puedes llevar normalmente, aparte de esta, no puedes llevar normalmente el Bantasaur, que cicla por uno, pero cuesta seis. Entonces con Lurrus no lo puedes llevar, aquí sí que lo puedes llevar. Y en una partida tonta, pues te bajas un 3-6, con... que ir a la mesa con vigilancia, ¿sabes? Yo qué sé. Las tierras con ciclo, los pantalos básicos que ya os hemos comentado. Cirda, que por contra de Lurrus, lo que hace es que mientras estás en la mesa, tus habilidades de ciclo cuestan 2- y tus habilidades de activar, en general, cuestan 2-. Entonces, claro, con esto, pagas 0 y te buscas un coste 2. Pagas 1 y te buscas un coste 3, porque se reduce el coste en 2. ¿Vale? Además de eso, haces que no puedan bloquearte con criaturas, cosa que viene bastante bien cuando tienes un bicho tan tocho y al que seguramente le has puesto un contador de vínculo vital, por ejemplo. En plan, tu criatura no puede bloquear, así que te pego con este. O me bloqueas con el otro bicho más importante, o no me puedes bloquear, o cosas similares, ¿vale? Pero bueno, sobre todo porque te reduce los costes, ¿vale? Y le puedes ver, el otro día le vi ciclar, pues ciclar esto por 1 blanco, ciclar esto por un mana en color en vez de por 3, cosas así, ¿vale? En fin, en el banquillo lleva dures, lleva Necrotic Wound, esto también se lo vi jugar en la de Mirror y también me explotó la cabeza, porque da menos x menos x, donde x es el número de criaturas en tu cementerio. Entonces, empiezas a ciclar, empiezas a ciclar, con CIDA todo cuesta 1, pero es que yo no he dicho que cueste 0, si pagas 1, te buscas un coste 2, porque pagas 1 negro, y x es igual a 2, te pillas un coste 2, si pagas 3, te buscas un coste 4, perdón, si pagas 1 y 1, te buscas un coste 3, y así, y con este te va a costar todo 1, pero este que cuesta, este que cuesta 1 blanco y 1, te va a costar solo 1 blanco, esto que cuesta 3, te va a costar solo 1, o sea, no te va a bajar a 0, pero te va a reducir todos los demás ciclos, los de 1 evidentemente ya ciclan por 1 y ya está, pero CIDA no lo bajas como pronto hasta el turno 4, y supone perder los turnos 3 y 4, pero es que no quieres bajarlo en el turno 4, o sea, este mazo en el turno 4 está ciclando, no quieres bajar a CIDA en el turno 4, en el turno 7 u 8, a lo mejor te lo traes a la mano, y a lo mejor lo bajas, o sea, el plan del mazo no es bajar a CIDA, el plan del mazo es ganar con un Zenith Flare, o con un Fiend Artisan, pero además, gratis, llevo en el mazo a CIDA, y puedo liártela, ¿sabes? ¿Cuántas tierras tiene? Tiene 20 tierras, 20 tierras, pero claro, con todo lo que ciclas, es que no necesitas tampoco mucho más, pues el Necrotic Wound da menos X menos X por cada criatura en tu cementerio, claro, todas estas criaturas que ciclas, además de hinchada al Fiend Artisan, hacen menos X menos X con esto, entonces, le vi por ejemplo en el Mirror de Ciclos, matar un zorro que era 7-7 u 8-8, con un mana, y lo humillas, y cualquier bicho tocho de cualquier mazo del meta, es que lo humillas, porque, ¿qué va a resistir un menos 10 menos 10, o un menos 8 menos 8? Nada, ¿sabes? Es prácticamente imposible que lo resistan, luego lleva a The Spark, lleva a Calla, que esto sí que me dejó loco, cuando le vi jugar Calla, contra Laboros Ciclos, y en plan, te exilio el zorro, te exilio dos cartas del cementerio, te exilio dos cartas del cementerio, te exilio dos cartas del cementerio, o sea, es que, imaginaros, qué locura, tío, o sea, esta carta me explotó, es que me explotó la cabeza con este mazo en general, y cuatro copias del Clarín, que te puede servir para dar el vínculo vital a tus bichos, o para barrer la mesa contra mazos de Sacrifice, que son de bichos más pequeños que los tuyos, y cosas así, ya os digo, a mí este bicho, este mazo, me ha gustado muchísimo, y ya os he visto por ahí decir en el chat, que lo ha jugado Cash, y que se ha estampado, y no sé qué, pero es que esto lo jugaba Kenju Kuhiro, o sea, no lo he jugado a Cash, o sea, quiero decir, igual que si lo juego yo, también me va a ir peor, y también os digo, el Yukuhiro este, hizo, o Yukihiro, hizo 7-2 en el día 1, e hizo 0-6 en el día 2, ¿sabes? clip clip, pero porque clip clip, si es que es verdad, pero como que bullita, coño, si es que es verdad, o sea, el propio, el propio Ken, hizo 7-2 en el día 1, y 0-6 en el día 2, o sea, es que tendrá payings, malos también, el mazo, es que es normal, es que es normal, o sea, al final se te pincha la rueda, ¿no? es más lenta que el ciclo, es normal, no sé cuántas veces llegarás a tiempo de bajar CIRDA, mientras tanto, ciclar costes 2 te retrasa, pero vamos a ver, Nemesis, que no quieres bajar CIRDA, que no quieres bajar CIRDA, y que ciclar costes 2, o sea, este coste 2 lo vas a ciclar igual que la Lurrus, no cuesta menos en la de Lurrus tampoco, cuesta 2 igual, este, te cuesta 2, y te da vínculo vital, y solo lo vas a querer ciclar cuando tengas esto en la mesa, y esto cicla por 1, o sea, es que lo único que vas a ciclar por más de 1, es el trigoma, es que no entiendo por qué es más lenta, o sea, es más lenta en el sentido de que, de que te puede bajar un bicho más tocho a la mesa, que no cicla, pero ya está, pero ya está, o sea, también te digo que contra boros ciclos no tienes que ser más rápido, tienes que ser mejor, y si contra boros ciclos tú llevas dures, y llevas callas, y le humillas sus zenith flares, pues con qué te ganas, ¿sabes? aunque sea más rápido que tú, ya os digo, el mazo mola muchísimo, así que nada, hasta aquí el resumen este del meta, espero que os haya molado, y nos vamos a volver a lo que estamos haciendo normalmente,